La Iglesia Católica dio por iniciada este miércoles de ceniza el tiempo de cuaresma. El Cardenal Leopoldo Brenes ofició dicha misa en la Catedral Metropolitana de Managua, en la que al final de la Eucaristía les fue depositada en la cabeza las cenizas a los fieles debido a la pandemia. La Conferencia Episcopal también en este día ha sacado un documento en el cual nos invita a hacer ese camino, un camino de conversión, un camino de esperanza, un camino en el cual podamos verdaderamente acercarnos. Y lo importante está en la introducción cuando se nos habla de tener una experiencia personal e íntima con Jesucristo. Está bien porque la verdad es la cosa de que Jesucristo se manifiesta en cada uno de nosotros, no necesariamente hacerlo de manera aglomerada por motivo de pandemia. Está bien, lo que importa es la fe, no importa si ya no es puesta en la frente y es colocada en el cabello. Y está bien para medidas de seguridad para todos. Cardenal Brenes se refirió al comunicado de la Conferencia Episcopal al tema de las reformas electorales y las elecciones libres, entre otros temas. Constantemente la gente se nos acerca, así que pensamos que el tiempo de preparación a las elecciones puede ser un tiempo de conflicto y por eso los obispos llamamos a la concordia a evitar la confrontación. A la Conferencia no se le haya hecho ninguna invitación y a la Conferencia Episcopal dijo que todas estas cuestiones de elecciones y cosas parecidas son cuestiones muy técnicas y que en eso los políticos son los técnicos y que es el momento en que los laicos a nivel político prácticamente trabajen sobre esto y nosotros seguimos acompañándolos. No tengo noticias porque en la Conferencia Episcopal no hemos tocado el tema porque solamente son de dos dioses en este momento. Creo que las dioses de Matagalpa y de Juigalpa, pero en Conferencia Episcopal no hemos tocado, no sé si él de manera personal se dirigió a la nunciatura. Están sacerdotes, así usaban la palabra ellos, expulsados, Juigalpa y Matagalpa, pero en el caso de la arquidiócesis de Managua no hay ese caso. No, nosotros no tenemos, yo estoy pendiente, más bien tengo sacerdotes de algunos enfermos, pero así, expulsados sí que han sido llamados a la migración, pero según ellos pues les han dicho que su estadía está, nada más que tienen que estarse reportando cada tres. Sí, lista, lista, yo no creo que pasen de unos 20. Noticias 12, Darlen Tellez.